Nos vamos de forma virtual a Saspeña, hacia Multimedios Larreta, allí están nuestros colegas en este primer enlace que estamos realizando. ¿Cómo están Cintia? ¿Cómo está Juan Manuel? Aquí estamos conectados. Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Buen día, bueno, recién estábamos hablando fuera de micrófono del calor intenso que hace en Saspeña y que creo que estamos igual acá. Bueno, acá la ciudad tranquila dentro de todo, bastante información, ¿hay algunas cuestiones que tienen que ver más que nada con cuestiones que se dieron en estos días? ¿Fue una noticia nacional, por ejemplo? Tenemos noticia nacional y no por un tema muy lindo como lamentable y habitualmente pasa en Saspeña, y bueno, que tiene que ver con el tema tránsito. Ustedes también mucha información, por supuesto, en el ámbito de la capital chaqueña, como siempre. Así es, bueno, uno de los temas del día tiene que ver con que ya se anunció por parte de la empresa de energía eléctrica, que va a haber aumentos el próximo año, por eso van a ver a partir de enero y febrero en las audiencias públicas, que es lo previo a aumentar la luz, a pesar de todo lo que ha aumentado en el último tiempo, va a seguir aumentando, así que no es una buena noticia para todos. Exactamente. ¿Cuántos aumentos trimestrales, Juanma, no? ¿Cómo? Se prevén que sean aumentos trimestrales. Claro, cada tres meses. Vamos a apagar la luz con aumento, así que bueno, nuevo golpe al bolsillo. Bueno, nosotros en San España lo que tuvimos es una conferencia por parte del intendente en el día de ayer con todo este problema que se suscitó, obviamente, con el tema del tráfico. Hubo un joven que se sacó, literalmente, una especie de relatos salvajes. Tal, tal. Fue viral el video y particularmente el intendente decidió, digamos, tomar más recaudos en torno a que se van a continuar sacando los vehículos, por más que no tengan patente. Lo mismo se va a poner más mano dura también con los motovehículos particularmente. Y todo lo recaudado durante el mes de diciembre, que esto sería como una novedad de, digamos, la sustracción o la extracción de los vehículos particularmente, van a ser donados medianos, perdón, mediano intervención de los escribanos particularmente. Claro, van a intermediar los escribanos. Es decir, todo esto que se recaude de las multas, sobre todo de los autos, que acá es una novedad porque siempre era control a las motos y no a los autos. Y hay muchísimos autos que no están en regla, que, por ejemplo, no tienen patente o le ponen la patente al revés, todo para evitar la fotomulta. Sí, bueno, todo lo recaudado en el mes de diciembre, como decía Juan Manuel, va a ser donado en forma benéfica a través de escribano todo a alguna institución que realmente lo necesite. Así que eso es lo novedoso, que lo salió a aclarar el intendente un poco enojado, ¿no, Juan Manuel? Fue una conferencia de prensa bastante dura, teniendo en cuenta de lo que se habla siempre a fin de año, lo que dicen que la municipalidad trata de recaudar para pagar el medio guinaldo. Él aseguró que ese dinero ya está asegurado, por más que el juzgado de paz, de falta de perdón, se cierre 30 días. Así que estaba un Bruno Cipollini bastante, bastante enojado por este tema. Bueno, acá también las calles aparecieron pintadas de azules hace algunos días y tiene que ver con el estacionamiento medido. Se viene el estacionamiento medido para la ciudad de Resistencia, que va a valer entre 400, 500 y 700 pesos. Así que las calles están inundadas de otros colores, sin pintadas. Claro, cuando no llueve se están de azul, que va a ser también la novedad, porque tuvimos ya prácticamente más de un año sin estacionamiento medido. Vuelve y con aumentos bastante importantes también. Había malestar por parte de los frentistas, ¿no? Porque, por ejemplo, acá el estacionamiento medido, que también lo tenemos ya hace un tiempo, aquellos frentistas donde hay estacionamiento tenían que presentar algún tipo de papel para que no le cobren las veces que está estacionado ahí o cobren una tarifa reducida. Esto, había una especie de negociación, ¿no? Allí. Todavía está como la coordinación y la organización nomás, porque no saben el día que van a lanzar el estacionamiento medido. Ayer nos hablaba Darío Sardi, que es un subsecretario de Tránsito, que podría ser a fines de diciembre y principios de enero. Todavía no hay fecha. Y está. Esa organización tiene que organizarse también con los trapitos, con la gente que trabaja también en los distintos lugares. Y están viendo también esto ya con desarrollo humano, qué van a hacer también con los trabajos, cómo los reacomodan también, cuál va a ser la situación de ellos. O sea, hay todo un trabajo previo a la implementación del estacionamiento medido. La idea es justamente estar en contacto con Ciudad Televisión, Delfina, Juanma, con todos ustedes allí. Es un placer llevarle toda la información desde el interior de aquí, desde la red multimedios. Y bueno, seguramente en el transcurso de la semana vamos a tener estos contactos, tal vez diarios, ¿no? Así es, por supuesto. Muchísimas gracias, chicos. Saludos a todos los técnicos, tanto de ustedes como de nosotros, que estamos trabajando para esto. Vamos a ir mejorando seguramente las próximas emisiones. Y la idea es ver a través de Ciudad Televisión todo lo que ocurre en Presidencia Roquesas Peña, en el centro de nuestra provincia. Así que, bueno, con mucha expectativa por lo que se viene. Exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos, Juanma. Buen fin de... Todo el equipo. Buen fin de...